Hola, me llamo Alejandro de los Santos, soy el realizador del Espíritu del Yoni, que es un reportaje sobre el cierre del Colegio Mayor San Juan Evangelista. Y nada, espero que os guste. El San Juan Evangelista tiene algo que los colegiales que hemos pasado por aquí llamamos el Espíritu del Yoni. Y ese espíritu consistía sobre todo en el pasar el legado de los colegiales a los nuevos que iban introduciéndose. El Club de Música de la Saga Juan Evangelista nació en una época donde había un desierto en la oferta cultural en Madrid y en el foco de la universidad era muy fácil, era muy fácil que naciera una iniciativa como esta. Ha sido un referente y lo ha seguido haciendo hasta los últimos años, donde no hemos parado de dar oportunidades a los nuevos valores y a la vanguardia. ¿Cómo os enteráis de que va a cerrar? Bueno, a todos nos llegó por rumores, por oídas, porque aunque la situación podía cerrar, no había nada confirmado. No nos llegó ningún comunicado, ninguna carta, nada del estilo. Ponemos que, oye, también porque querrían hacerlo un poco así. Pues un poco de frustración, ¿no? Porque se te está, vamos, te está encerrando tu hogar. El Saga Juan Evangelista llevaba su licencia de apertura varios años. Varios años. Hay unas obras que se deben acometer y no se acometieron. Y Unicaja ha sido la responsable. Ha sido la responsable porque no las ha hecho a sabiendas. Unicaja estaba ejerciendo la gestión del colegio por una prorrogada de un año que se había concedido el año anterior y ellos mantienen que ya se había acabado. Pero la Universidad Complutense, por otra parte, sostiene que esa concesión a la que rechaza Unicaja se autoprorrogaba durante 25 años más. Y ahí es donde está el gran problema. Que se están pasando la pelota de uno al otro y nadie se quiere acercar con la gestión de esto. Nos dejaron morir lentamente nosotros cuando, en el 2009 éramos 400 compañeros. En el 2014 éramos 115. El sentimiento que has tenido con el Johnny es de tu familia. Es gente con la que has comido, con la que has llorado, con la que has dormido, con la que has trabajado, con la que has luchado. Y encima con todo este problema que hemos tenido nos unió mucho. Empecé en el 2000, en el año 2000, a trabajar aquí. Me sentía la mami, prestada, con permiso de todas sus madres, aquí de ellos. Y ellos mis hijos, claro. Eran compañeros, o sea, no eran trabajadores para nosotros, ni era gente que venía a hacernos a nosotros la colada, nada, nada, eran amigos. Pues estoy en el paro. Me he quedado sin trabajo, estoy en el paro. Pero, hombre, aparte de tener el paro, lo que más me duele, es el no vivir el día a día con mis chicos. En gran parte la persona que soy, se lo debo al colegio. Yo, personalmente, además, he cambiado un montón desde en el yoni. Creo que coincido con bastante gente en que, por lo menos, a mí me supuso un cambio en mi vida. Da pena verlo sin el espíritu este que tenía antes. Sí, da sobre todo mucha pena ver que algo tan grande, pues es algo, por así decirlo ahora, tan pequeño, abandonado, triste, vacío. Aquí hay agua corriente, hay wifi y hay electricidad y está ocupado. En San Juan, ahora mismo, hay un sitio ocupado. Esta es mi casa y la voy a cuidar como si lo fuera, que lo es, vaya. Y espero que todo el mundo la cuide por igual. Pues decidí implicarme en este reportaje porque conocí a gente del San Juan Evangelista y quería, sobre todo, mostrar lo que había perdido la comunidad universitaria con el cierre del Colegio Mayor San Juan Evangelista, que además es el más antiguo de Madrid, que era muy famoso por los festivales de jazz y de flamenco que se hacían, que era muy accesible para la gente. Quería mostrar que ese espíritu del Yoni que consistía en esas personas que iban al Colegio Mayor San Juan Evangelista porque era el más barato, porque a lo mejor no podían ir a otros colegios, porque las habitaciones eran más pequeñas y se hacía más vida fuera de las habitaciones. Tiene un ambiente familiar muy interesante y que ha creado un sentimiento de permanencia en la gente y a lo largo de todos estos años la gente sigue diciendo todavía que ha ido al Colegio Mayor San Juan Evangelista y lo sigue teniendo ahí dentro. Tenían que hacer unas obras en el colegio que si no, no se podía abrir porque el colegio no tenía seguridad, estaba hecho un desastre. Entonces Unicaja era la dueña y lo ha abandonado el colegio y dice que ya no es suyo. Entonces como en el colegio sigue habiendo luz, sigue habiendo wifi, sigue habiendo agua, pues ahora mismo se han instalado unos ocupas y son los que actualmente viven allí. Y bueno, ahora mismo Unicaja y la Complutense están en un pleito para decidir de quién es el colegio y si al final fuera Unicaja tendría que pagar esas reformas y que habría la posibilidad de que el colegio mayor se volviera a abrir. Y bueno, ahora mismo estamos implicados en un corto para presentarlo al Festival No Todo Film Fest en una categoría en la que se graba con un móvil. El corto se llama Dos Caminos y bueno, en eso estamos, a ver si tenemos suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!